Mata cuadernos, se ha desplazado prácticamente con una placa tectónica con respecto a la atención pública. El escándalo mayúsculo es probablemente el mayor que haya existido en el mundo moderno a partir de los cuadernos del señor Centeno, el software que los escribió minuciosamente durante años por el dólar, por el tembladeral del dólar, un rasgo estructural de nuestro país. Si uno mire hacia el vuelo largo, reuniendo datos al vuelo, por ejemplo, los últimos 70 años de la Argentina contó con solo 3 años de superávit. Solamente todo el resto fue pérdida, absoluto y total y en torno siempre al manejo del dólar. Hay evidentemente una secuencia para revelar un genoma aquí. Es el rápido olvido. Es como en el poema, ¿no? Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. ¿Se acuerdan del poema 20 del enorme poema, perreta y personaje desagradable en algunos aspectos que fue Pablo Neruda? Bueno, enseguida el amor se vuelve corto. No importa. Ahora pues revelamos el señor Farella que el secretario de INSFRAN, el gobierno de Formosa, ha facilitado una maniobra escandalosa que llega a los 30 mil millones de dólares. Son cifras que no se pueden prácticamente soportar. Pero este grado de frivolidad, la acusación inmediata, el estancamiento ideológico, las palabras que se repiten de generación en generación, a veces sin saber qué significado tienen cipallo, aquellos que indignan o escupen al paso de los que consideran cipallos, no saben qué quiere decir. Este es el genoma también y por eso el dólar mata a los cuadernos. Pero cuidado que algún día esto puede ser transitorio, no solamente por la ayudita de los propios amigos del gobierno que no faltan sobre la mesa a cada rato puestas dudas y errores para servir un banquete que por el momento se vuelve dudoso, pero que va camino de una institucionalización por primera vez en muchísimos años. Habría que reparar dentro del esquema dólar mata a cuadernos que lo que ahora es erróneo y dificultoso tiene la ventaja de que puede ser corregido todavía. En cambio, lo que inmensamente ha ocurrido ya es absolutamente irreversible y absolutamente incorregible. De manera que el esquema permanece y hay un genoma perverso, sin duda, pero el dólar pasará algún día y los cuadernos permanecerán.